... esa bonita actividad... ... y enseguida se viene la música aquí... ... y otro... ¡Sobre las cantes! ¡Vamos con fuerza! 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 Con Cochabamba Le vamos a regalar un fuerte aplauso Que nos comprensa Estamos en UNS en el chelio Qué presentación legal el día de hoy Azul, rojo y el blanco colorido Muy atractivo, brilloso, elegante Vamos a traer a una de las dos guías hacia adelante A las hijas de Azules Vamos a fijaros a que se vengan por acá También vamos a enviar a uno de los representantes De los Caparales Universitarios de San Simón Les pedimos por favor a un representante de San Simón Cochabamba Que aprueben el escenario, por favor ¡Esto es losleeves del éxito! ¡Esta etapa, quinta versión! ¡Esta etapa, quinta versión! ¡Esta etapa! ¡Quinta versión!